Comerciantes, madres solteras, trabajadores de ferias, aspiran a recibir empleo temporal, despensas o algún apoyo del municipio de Irapuato para sobrevivir durante la contingencia por el COVID-19. Cientos de personas se formaron el primer día de registro, entre ellos Juan Carlos, de 24 años, de la colonia Las Liebres, quien desde hace un mes cerró su negocio de tiro con rifle que lleva a las ferias. Ante la cancelación de eventos públicos, se quedó sin oportunidad de trabajar. Dos bebés. Tengo una de dos años y uno aproximadamente que tiene seis meses, te embarazo a mi esposa. Pero así de que yo tengo un sueldo fijo de un trabajo, no tengo un mes y pues yo creo que vamos para dos meses, ya vamos para dos meses, que es lo que están diciendo. Las personas que trabajan en el gobierno, ellos sí tienen su sueldo fijo, pero como uno que es comerciante, uno no tiene de dónde, uno dónde busca trabajo, no hay trabajo, en ningún lado quieren dar trabajo. Georgina es comerciante en un tianguis y no puede seguir las indicaciones de quedarse en casa porque vive al día de sus ventas. Ella es madre de un niño de seis años, otro de tres y una bebé de dos años. Georgina ha acudido al DIF, donde le ayudaron con leche y pañales, pero ya no le queda nada más que su entusiasmo y las ganas de sacar adelante a sus hijos. Desde las seis de la mañana, los irapuatenses acudieron al edificio de Hidalgo 77 y al módulo de Comudaj, quienes requieren despensas. Los empleos que ofrece el municipio, por 3.720 pesos al mes, consisten en recolección de basura, sanitización de la ciudad y pintura de fachadas. 372 ciudadanos llenaron su solicitud el primer día de la convocatoria. Con información de Ana Maciel y Nayeli García e imágenes de Eduardo Ortega, Correo al Punto. Gracias por ver el video.